Por lo visto hoy en la cancha del Pascual Guerrero es que uno nunca puede anticipar un clásico en la previa. La actualidad de Deportivo Cali era muy diferente a la América de Cali antes de arrancar este juego, pero lo que vimos en la cancha del Pascual fue muy diferente. Una América con actitud que salió a arrollar al Deportivo Cali, como bien lo dijo Christian Dajome en la rueda de prensa de esa semana en Cascajal, un equipo que nunca logró entender lo que América le propuso porque le taponó las bandas, le jugó con actitud y el Deportivo Cali nunca salió de eso que yo llamo un sognífero porque no pudo salir de ahí. América lo golpea en el primer minuto, hace un gol y para mí ese primer gol es determinante porque ese gol es lo que marca el destino de lo que luego fue el clásico vallecaucano, el 282 que esta vez fue para América. Luego en el minuto 13 llega el segundo gol de América, presión alta, hace equivocar al Deportivo Cali, Christian Dajome recupera el balón y define a la salida de Vargas. El Cali lo intentó, el Cali trató de recuperarse de eso que América le planteó, pero nunca pudo. Hablamos con Carlos Bejarano que no tuvo mucho trabajo el día de hoy, pero ese fue su concepto de la victoria de América de Cali, hoy 2 por 1 frente al Deportivo Cali. Hoy para nosotros era vital ganar, sí o sí, sabíamos de que no iba a ser nada fácil, por lo que viene haciendo el Deportivo Cali, vienen haciendo las cosas de la mejor manera, pero bueno, nosotros también confiando en el trabajo que venimos realizando y que venimos creyendo, y bueno, yo creo que se ha venido demostrando y afortunadamente hoy ganamos y fue bien merecido. Aristas muy altas mostró América el día de hoy, es increíble como un equipo puede cambiar tan rápido de un momento a otro, pasar del infierno al cielo como venía América, y hoy hubo un cambio muy importante que hizo el técnico de América y fue colocar a Juan Camilo Angulo por banda, eso me parece que le dio a América un equilibrio específicamente para taponar bandas, pero también para jugar en función de ataque. Otro jugador que también tuvo una destacada actuación fue Christian Dajome, no solamente por lo hecho en el gol, que fue muy importante porque eso metió al Deportivo Cali más en un limbo del cual no pudo salir, sino que también fue un jugador que se sacrificó todo el tiempo, corrió todo el tiempo contragolpeando a la línea de doble 5 que tenía el Deportivo Cali con Abel Aguilar y Andrés Pérez, supieron aprovechar muy bien esa velocidad, nos habló del gol y eso fue lo que nos dijo. Es importante eso, a veces es bueno lo que decía Armero hace unos días, no perdamos el hambre y cuando uno tiene hambre se nota en la cancha y ahí se vio reflejado, me quedó a mí y gracias a Dios que me dio la oportunidad de volver a marcar. El Deportivo Cali tuvo hoy un rival que le jugó a algo que él sabe hacer y es presionar la salida, hoy América se lo hizo a él y recibe un poco de su misma medicina, por eso uno no gana los partidos simplemente por cómo viene la tabla, sino porque eso es un partido muy diferente aparte de cualquier otro, aquí no interesa la tabla de posiciones, no interesa la actualidad, sino que dentro de esta cancha se olvida por completo en qué están. Pero el Cali tuvo algo interesante y fue en los últimos 15 minutos, cuando el técnico pone a Roa, cuando pone a Zambuesa y el Cali mostró un poco más de fútbol, no tanto a lo que veníamos acostumbrados, un equipo arrollador que venía goleando, que venía ordenado atrás, sino más bien al pelotazo. Y en ese pelotazo el Deportivo Cali logró generar pelota quieta, tiros de esquina, ganó tres rebotes, uno que dilapida Roa, otro que Benedetti dispara y se va por el palo derecho de Bejarano y el tercero que bien recoge Zambuesa y lo envía al fondo de la red para colocarle agonía al clásico a lo último. El técnico Peluso analizó el clásico en el cual fue derrotado. Yo creo que para tratar de sintetizar lo que fue el desarrollo del partido, nosotros lo perdimos en los primeros 15 minutos del partido. Porque en el primer ataque del equipo rival, que no haya existido una oposición, que no compierta en el gol y el error que cometimos en el segundo gol, evidentemente que eso decretó una distancia que a la postre fue demasiado larga. Ese clásico para América era muy importante, no solamente por dar un golpe de autoridad frente al Deportivo Cali, bajarlo de esa posición en la que estaba, dos en línea, sino también para recuperar la motivación de cara a lo que se viene. Un partido muy complicado frente a Río Negro Águilas con un técnico que conoce muy bien el funcionamiento de este equipo. Miraremos cuánto influencia la victoria del día de hoy de cara a lo que resta en América, que ganando frente a Río Negro vuelve y se mete en la pelea de lo que sería la entrada a los ocho. Ese fue mi análisis de América 2, Deportivo Cali 1.